El Partido Revolucionario Institucional tendrá la mayoría en el Congreso local, lo que obliga a redoblar esfuerzos a favor de Yucatán, manifestó su coordinador general de campaña, Víctor Caballero Durán. Para el tema de asignación de representación proporcional todavía falta un tramo, primero para ver cómo cierran los distritos porcentuales y luego la asignación lleva un proceso a través de la votación total emitida que implica la reducción de votos nulos, es toda una fórmula, entonces hay que esperar. Resaltó que el PRI ganó 13 de los 15 distritos, lo que representa que los candidatos obtuvieron la confianza de la sociedad, con de nuevos actos violentos registrados en la jornada electoral. Somos puntuales en que las autoridades hagan sus investigaciones, delindes responsabilidades y castiguen a los que cometieron estos actos, que empañaron el proceso desde esa perspectiva y que lamentamos muchísimo, incluso en este momento tenemos aquí en la Casa del Pueblo a militantes del partido relacionados con las personas que fallecieron, pues ayudándolos en todos sus trámites. Dijo que hay que esperar el cómputo de votos de municipios como Mérida y Progreso, entre otros, donde los resultados son cerrados. Estamos seguros que cuando lleguen los cómputos municipales van a haber variaciones normales porque las diferencias son muy cortas y luego hay que revisar la situación legal de cada una de ellas para decidir si se acude o no a algún tribunal. Con imágenes de Víctor Tolerán, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.